Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de Camilo y La Tóxica y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno del canal de Camilo y La Tóxica que aquí como pueden ver primeramente ellos al día de hoy tienen 69 mil 400 suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan, que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto puede estar ganando cada canal es necesario hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar su vídeo más reciente lo acaban de publicar apenas hace 19 horas y ya tiene más de 3200 visualizaciones se llama Habla con los muertos el segundo vídeo más reciente hace 5 días se llama Lo que pienso de Adela el tercero más reciente hace 6 días se llama Adela Micha Saga Live y su cuarto vídeo más reciente hace 6 días se llama Hoy a las 7 pm entrevista y su quinto vídeo más reciente también hace 6 días un vídeo corto aquí como pueden apreciar Camilo y La Tóxica se encuentran bastante activos en su canal vamos a conocer cuánto tiempo tienen subiendo contenido a su canal aquí como pueden ver mis queridos amigos su primer vídeo lo subieron apenas hace 2 meses y ya tiene más de 71 mil visualizaciones se llama Por Esto Me Retiré el segundo vídeo que subieron a su canal también hace 2 meses con más de 41 mil visualizaciones el tercero también un vídeo corto con más de 27 mil visualizaciones el cuarto vídeo que subieron se llama Me Llevaron 53 Camionetas con más de 27 mil visualizaciones hace 2 meses y su quinto vídeo más reciente también con el mismo tiempo con más de 36 mil visualizaciones se llama Humildad, Respeto y Orgullo aquí como pueden apreciar es un canal que ha crecido bastante en solamente 2 meses ha conseguido ya casi 70 mil suscriptores vamos a conocer ahora cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene apenas un mes que lo subió y ya tiene 9 millones de visualizaciones se llama Me Querían Quitar Mi Lemur Matías el segundo vídeo más popular con más de 370 mil visualizaciones se llama Señora Me Quiso Quitar a Matías el tercer vídeo más popular con más de 212 mil visualizaciones el cuarto con más de 82 mil y su quinto vídeo más popular con más de 71 mil visualizaciones aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que es un canal que ha sido bastante exitoso en solamente 2 meses y al día de hoy es bastante interesante y sobre todo bastante exitoso vamos a conocer cuánto puede estar ganando Camila y la Tóxica por subir su contenido a YouTube aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación para ello vamos a ver primeramente qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este canal y nos dice que ellos al día de hoy en este canal tienen 46 vídeos en total 69 mil 300 suscriptores más de 10.5 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en México que se creó apenas el 31 de mayo del 2022 que se encuentra en el ranking 1579 en México y aquí en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas como cualquier otro canal sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 158% más que el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 49 mil 200 personas y de este lado en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 1780% más que el mes anterior y en los últimos 30 días supera los 10 millones de visualizaciones vamos a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar ganando Camilo y la Tóxica por subir su contenido a YouTube pero antes les quiero hacer una cordial invitación mis queridos amigos a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi YouTuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro YouTuber que deseen conocer cuánto puede estar ganando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también les quiero hacer una cordial invitación a que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 1500 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes vamos a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como YouTube le paga a todo creador de contenido es decir por cada mil visualizaciones monetizadas ahora este dato lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que de los 10.02 millones de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 5.013 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno en esta ocasión vamos a hacer una excepción me voy a regresar acá al canal de Camilo aquí podemos apreciar que su video más popular al día de hoy tiene 9 millones de visualizaciones y es un video corto y bueno les comento que los videos cortos desgraciadamente no monetizan bastante como los otros canales es por ello que en esta ocasión solamente le voy a colocar un CPM de 2 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas les recuerdo que normalmente coloco en la mayoría de mis cálculos un CPM que va entre 4 5 y 6 dólares por cada mil sin embargo en esta ocasión solamente lo voy a multiplicar por 2 dólares y nos da un total de 10.027 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 10 millones de visualizaciones vamos a validar que el resultado del mismo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar al día de hoy por tener esta cantidad de millones de visualizaciones lo mínimo que podría ganar serían 2.500 dólares al mes y como máximo podría ganar hasta 40.100 y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo se encuentra muy por debajo de la media lo cual quiere decir que se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me ubico en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 199.738 pesos mexicanos al mes obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en México tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provengan de los Estados Unidos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué este canal pueda estar ganando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el video no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar ganando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también les hago una cordial invitación para que vayan a conocer el canal de Camilo y la tóxica que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!